Muy bien, muy bien acá trabajando, realmente muy contento, hemos participado recientemente de Hotelga, estuvimos en Buenos Aires ahí acompañando al sector gastronómico y hotelero de toda la República Argentina, por supuesto de Misiones y también de Iguazú, vemos que ese trabajo que venimos llevando a cabo entre el sector público y sector privado es algo fundamental que hace que el destino esté siempre fortalecido, que esté siempre presente, siempre vigente, muy bien posicionado y gracias a eso tenemos éxitos con gran visitas de turistas y récord mes a mes y año a año. Bueno Leo, también sabemos que dentro de muy poquito está la Feria Internacional de Turismo, la FIT, que se realiza año a año también en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Iguazú nuevamente va a estar participando con stand propio, queremos agradecer en este sentido al Ministro de Turismo de la Provincia, José María Rúa, quien nos acompaña con el piso, al municipio de Puerto Iguazú y al intendente y del sector privado, al directorio que hemos decidido un modelo de stand, que es donde Iguazú nuevamente va a estar con stand propio, con 88 metros cuadrados en el espacio internacional, así que muy felices porque esos cuatro días de FIT, que es la principal feria de turismo de Argentina y una de las principales de América Latina, Iguazú va a estar presente nuevamente para promocionarse, mostrarse y seguir creciendo. Sabemos, bueno, y hemos sido testigos que siempre Iguazú en ferias de turismo que se presente, siempre es uno de los stand más visitados. Es así, realmente eso nos llena de orgullo y eso creo que a la gente también tiene que llenarle de orgullo que cuando salimos, realmente Iguazú es uno de los principales destinos del mundo, por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero cuando se sale a promocionar a cualquier feria, ya sea en Argentina o en cualquier país, la importancia que tiene Iguazú para los ojos de toda la gente, tanto los otros destinos del país como también a los visitantes que apenas ven imagen de Iguazú, las cataratas se acercan a buscar información, así que eso realmente tiene que ayudarnos a generar entre todos ese sentido de pertenencia, de creencia en nuestra ciudad, en nuestro turismo, en nuestros atractivos, en nuestra oferta turística.